Muy buenas noches Fernanda, antes de verlos bailar observemos grandes momentos de esta dupla en Aquí se Baila, observa. El nuevo Motorola Edge 40 es la mezcla perfecta entre estilo y desempeño. Podrás disfrutar de una pantalla curva sin bordes, un sistema de sonido doble Atmos y una elegante terminación de cuero vegano. Lo puedes encontrar en cuatro colores incluyendo el color del año 2023, el pantón Viva Magenta. Descubre el nuevo Motorola Edge 40. Aquí se Baila, es presentado por Nuevo Motorola Edge 40. ¿Qué hace que un reality sea un buen reality? Confirmado, nuevo reality. Pronto por el 13. El canal de los realities. You know the world is a home, move. It got me feeling brand new. Now I'm feeling brand new. It got me feeling brand new. It got me feeling brand new. Now I'm feeling brand new. Hello, moto. Llamamos tu atención. Conquistamos nuevos espacios, los estadios más grandes del mundo y los titulares. Otros podrían parar ahí, pero nosotros no. Junto a Rexona y FIFA vamos a ayudar a que más mujeres jueguen al fútbol. Recién estamos entrando en calor. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Liquidación final Falabella. Solo por pocos días, 10 cuotas sin interés en toda telefonía. Televisión, línea blanca, calefacción y computación. Todas las marcas. Encuentra tu Falabella de siempre en falabellayfalabella.com. No, no, no. Salvemos los panes con la exquisita mantequilla untable Soprole. Única con un proceso de amasado que recién salida del refrigerador es fácil de untar. Pruebala ahora y salvemos los panes. Soprole, nutriendo sonrisas. Mi amigo lo lograste, lograste. ¿Sabías que Centrum Silver está basado en una formulación clínicamente comprobada para apoyar la memoria, comprensión y claridad mental mientras se envejece? Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver puedes lograrlo. Hay dos maneras de vivir tu día. Sin X-Ray o con X-Ray. Está comprobado que quienes toman colágeno hidrolisado, más vitamina C, complejo B, zinc y coenzima Q10, como los de X-Ray, tienen uñas más fuertes, pelo más brillante y resistente y mejoran su bienestar articular. Elige tú también cómo vivir tu vida. X-Ray es libertad de movimiento. Lleva tu cuerpo hasta donde tu espíritu diga. Nuevo X-Ray Sport. Colágeno para tus articulaciones. Guaraná y Inseng para tu energía. Nuevo X-Ray Sport. Es libertad de movimiento. Con energía. Encuentro en Salcobrán y Ahumada. Vos también puedes hacerlo. Siéntelo como ellos. Víbelo como ellos. Emocionate como ellos. El deporte vive en ti. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 20 a 23. Del 20 de octubre al 26 de noviembre. Pilsipap Pop presenta las nuevas Pop Crujelee. Vuelven tus Pop de Pilsipap. Son un remix de otro mundo. Pop Crujelee es lo nuevo que hay. Cuéntales más. Clóvis freestyle. Nuevos sabores. Más atretación. Frutilla y manzana llegan en acción. Menos azúcar. Mucho sabor. Los Pop Crujelee. No es impresión. Prueba las nuevas Pop Crujelee. Sabores que te sorprenderán en otro hit de Pilsipap. Pilsipap Pop. Yo quiero otro mundo. Cada vez queda menos. Tres por dos. Decora, renueva. Combina miles de productos de jardín, decoración, homenaje, muebles, iluminación y mucho más. Encuentra el sello, combínalos como quieras y llévatelo todo, todo. Abre de las puertas a la nueva temporada de casa. Mi amigo, lo lograste. ¿Sabías que Centrum Silver está basado en una formulación clínicamente comprobada para apoyar la memoria, comprensión y claridad mental mientras se envejece? Un paso más para seguir cuidando tu salud. Con Centrum Silver puedes lograrlo. ¿Crees que él es menos hombre por esto? Nada te hace ni más ni menos, pero una mayor protección puede hacerte sentir mejor. Nuevo antitranspirante Davman Care. Protección más cuidado, mejor protección. Liquidación final Falabella. Solo por pocos días, 10 cuotas sin interés en toda telefonía, televisión, línea blanca, calefacción y computación, todas las marcas. Encuentra el Falabella de siempre en falabellayfalabella.com Si me quieres dime yo me asomo, ese sabor dice yo me asombro, baby como lucuma te como. Soprole, nutriendo sonrisas. Cada vez queda menos, 3 por 2. Decora, renueva. Combina miles de productos de jardín, decoración, homenaje, muebles, iluminación y mucho más. Encuentra el sello, combínalos como quieras y llévatelo todo a todo. Abre de las puertas a la nueva temporada de casa. Confirmado, nuevo reality. Pronto por el 13, el canal de los realities. Estás viendo, aquí se baila. ¡Estamos en la final! Estamos tremendamente contentos.